¿Por qué tú sabes cómo es el tráfico de esta ciudad? Y le prometí a don Guillermo que le entregaba su carro temprano. ¿Un provecho? Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Esto? Señorita, señorita. Ayuda, por favor. Necesito ayuda. Entonces usted no sabe quién es Lucía. Muchas gracias por todo lo que hizo por mí. No fue nada. Está aquí. Acuérdese que a esa mujer hay que traerla viva. Mucho gusto, yo soy Miguel Caitán. ¿Y ustedes? ¿Qué? No sé. ¿Lucía sigue sin recordar nada? Me imagino que se demora un poco, pero en algún momento va a recuperar su memoria. ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. ¿Quién es ese tipo? No sé, pero me quiere matar. Dígame que ya la traen para acá. No, señor. ¿Cómo que no? Se nos voló. A la derecha, Rincón. Lo que no entiendo es por qué nos encuentran tan rápido. Ya sé cómo me encuentran. ¿Cómo? El médico me dijo que tengo algo aquí electrónico. Sáquemelo. ¿Eh? Es la única forma de que no nos encuentran. A la derecha, a la derecha. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Cállese. Te voy a mandar refuerzos. O sea, que veo que su ineptitud no le permite hacer las cosas bien. Se van a poner en contacto con usted tres de mis hombres. Quiero que lo ayude en ubicada a Lucía. Yo soy el único patión aquí, ¿entendiste? ¿En qué está metida? Ya le dije que no tengo ni idea. ¿Qué te lo tiene ni idea? ¿Y todo esto le parece normal? No, no me parece normal. ¿Dónde está Miguel Gaitán, señorita? El patrón necesita saber dónde se esconde Gaitán y esta es su última oportunidad. ¿Dónde está Miguel Gaitán y su gente? Volvamos al caso de la señorita Lucía Rey. ¿Tiene usted algún conocimiento de que la señorita Rey está involucrada en el tráfico ilegal de agarmamiento? Yo no creo que su papá estuviera detrás de todo esto. Ay, por favor, si estoy sola. Usted no está sola. Y mi clienta no le va a contestar ni una sola pregunta más hasta que hable conmigo. Te prometo que apenas pueda que llamo y te cuento todo. Bueno, chao, chao. Aló, Miguel, aló. Ya estamos cerrados, pero mañana abrimos a primera hora. Señorita, soy el cliente Harold Rincón de la policía metropolitana. ¿Podemos entrar? ¿O quién hablo? Si quiere volver a ver a su noviecita con vida, lleva una sola pieza, tiene 30 minutos para traerme a Lucía y el morral. Y si no, su noviecita paga. Tiene a mi novia. Se está acabando el tiempo y la va a matar y no sé qué hacer. Va a liberar a su novia. No, no la va a liberar si no la entregó usted. Es que sí me va a entregar. Le repito lo que usted me preguntó hace rato. ¿Hay otra opción? ¿Hay otra opción? ¿Hay otra opción? Lucía está aquí cerca. Así lo puedo sentir. ¿Y esto? Esa es la entrada. ¡Malditos parros! ¡Mátenlos a todos! ¡Vamos, entrando, vamos! ¡Vamos, moviéndose! ¡Que no salga nadie! ¡Encuéndelos y mátelos! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Dispara! ¡Acaba con esto de una vez! ¡Dispara, coño! ¡Gracias!